FM 2000, la radio que siempre está. Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región, con 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina, la radio que se ganó el corazón de la gente. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Derrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo, en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio, y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos al programa número 201 de Derrapando. Mucha información de todo el fin de semana. Y hoy operador nuevo. O sea, nuevo operador viejo, viejo operador nuevo. Digo porque Nancy lo está reemplazando una vez más a nuestro estimado Matías, ya que el hombre está de vacaciones, ¿no? Y me parece bien y digo, bueno, lo ha reemplazado en algunos momentos que no pudo estar o cuando estuvo enfermito. El COVID lo tuvo mal a nuestro operador en algún momento. Así que Nancy estaba a cargo de la operación técnica del programa. Y esta semana, que reitero, Matías está de vacaciones, la vamos a tener a Nancy nuevamente operando el programa. Mucha info. ¿Qué es lo que pasó en el Mouras? ¿Qué es lo que pasó en el Pista Mouras? Un fin de semana que venía bárbaro para Nico Maestri, que terminó no tan bien, porque lo chocaron y lo tiraron afuera en la primera curva después de la largada, pero salvó la ropa en cuanto al campeonato. Sigue estando segundo a medio punto del puntero. Una carrera rara que por momentos parecía que iba a llover, que se largó en su mayoría con gomas para lluvia y después no llovió nada y el Teti Mancuso largó con gomas para el piso seco y terminó ganando la carrera largando muy atrás. Bueno, ya vamos a hablar de eso a lo largo de todo el programa. También se corrió el rally por el campeonato argentino. Primera fecha, Pagos del Tuyú, allí en general Madariaga, un lugar donde varias veces comenzó el campeonato con muchos autos para la nueva categoría, para la nueva RC2 y bueno, todas las demás categorías complementarias con una lucha realmente apasionante que terminó definiéndose realmente por pocos segundos en la mayoría de las divisionales. Hoy es día de descanso para el SAR, sigue el Sudamérica Rally Race con algunos problemas de conectividad, por allí no tiene internet y se complica para dar todas las posiciones y para conectarse en lo que respecta a la página oficial de la categoría pero gran trabajo de la familia Cisterna haciendo una carrera bárbara, cada vez mirada más por gente de todo el mundo para verla como espectáculo y por supuesto también para venir a correrla. Hay más presentaciones de auto de Fórmula 1 y también estaremos hablando, claro está, con el gran trabajo de gente de la región en esta primera fecha del campeonato cordobés de karting sobre asfalto que tendrá 12 carreras, 4 en Río Cuarto, 4 en Colonia Carolla, 4 en el circuito de General Cabrera, 3 de los cuales serán para el campeonato provincial que comenzó ayer en Río Cuarto con pilotos de Córdoba, con pilotos de Mendoza, de San Luis, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca y también de Tucumán. De todo eso le estaremos informando en esta edición, reitero, número 201 de Rápando con la que vamos ya a la primera pausa comercial y comenzamos con la información. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel por más de 50 años de trayectoria. Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. AgroArg SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el Karting Provincial. AgroArg SRL. Austin Sindrick le regaló el triunfo a Penke en las históricas 500 millas de Daytona, en un relanzamiento en la última vuelta realmente espectacular. No hay palabras para expresar esto, hay que ver las imágenes de todo lo que pasó en la última vuelta. Hubo varios punteros distintos, hubo toques, inclusive llegaron chocándose más atrás. Ganó el que parecía que no iba a ganar. Se tocaron contra el paredón, faltando nada para llegar. Bueno, realmente un gran show, como es habitual en el NASCAR. Pero Sindrick superó en el final a Bubba Wallace y Ryan Blanin en un final emocionante, justo el día que el dueño del equipo, Roger Penke, cumplía 85 años. Y sigue trabajando como el primer día. Fue emocionante realmente el final de la carrera que abrió esta temporada. Y el auto número 2 del Team de Penke se quedó con lo mejor como un regalo para el dueño del equipo. Además, Ryan Blanin del mismo equipo fue cuarto detrás de Bubba Wallace y Chay Brisco. Sindrick pudo salir indemne luego de defenderse de tres retadores diferentes en la última vuelta de las 500 millas. Para ganar la gran apertura de la temporada, para ganar la primera carrera oficial con los autos de nueva generación y obtener su primera victoria en la NASCAR Cup, después de ser empujado por su compañero de equipo, Brav Kacelowski, en el carril exterior. Sindrick bloqueó a Blanin en la curva final y luego venció al candidato Bubba Wallace, que por abajo en el penalte parecía encaminarse a cruzar primero la bandera cuadro. Es ahora el noveno piloto de la historia en obtener la primera victoria de su carrera en las 500 millas de Daytona y el segundo consecutivo en lograrlo. Sindrick se unió al grupo que incluye a Tine Lundin en el 63, a Andretti en el 67, a Hamilton en el 70, a Hamilton Pette, a Derrick Cooper en el 90, a Merlin en el 94, Waltrip en el 2001, Trevor Bain en el 2011, y a McDowell en el año 2021. Con 23 años y 212 días, Sindrick es el piloto más joven en ganar las 500 millas de Daytona después de Trevor Bain, que tenía 20 años y un día cuando ganó. En el 2011, ganó Sindrick entonces en 3 horas, 31 minutos, 52 segundos, 433 milésimas, segundo a 36 milésimas, Darry Walla, tercer lugar para Chad Brisky, una carrera realmente espectacular con Blanin, Almir, Caibus, Mike Dowell, David Rega, Kasselowski, Chad Helio, completando los 10 primeros lugares, un gran comienzo de la NASCAR como es habitual para esta categoría. Comenzamos a hablar de lo que fue la carrera del campeonato cordobés de karting, primera ficha este fin de semana en el cartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto, 138 pilotos presentes, grandes espectáculos en todas las categorías, realmente fantástico, muchísimo público, un día que acompañó, bueno, realmente una gran fiesta allí en la ciudad del sur. Categoría 125 centímetros cúbicos directos, Diego Pérez ganaba la serie en 6 minutos, segundo, segundo, 594 milésimas, segundo, Lucas Ciro, el piloto de General Cabrera, tercero, Vitorio Oceani, cuarto, Agustín Armando, también de Cabrera y quinto lugar para Alejandro Espósito, una categoría que no tiene muchos participantes, pero que realmente es espectacular, es muy, muy linda, van muy rápido, es realmente algo muy, muy importante y también lindo de escuchar. El mismo Diego Pérez se quedó con la final en 10 minutos, 29 segundos, 062 milésimas, segundo, Faustino Picá, tercero, Agustín Armando, cuarto lugar para Alejandro Espósito y quinto lugar, Paria Vitorio Oceani, esta categoría que tiene promesas de crecer, de tener más participantes a lo largo de este año, realmente un muy buen espectáculo lo que ellos hicieron. Vamos ahora a la categoría Monomarca Infantil, la serie de esta categoría de los más chiquititos con los motores bombistas, para un muy buen lugar de Valentino Medeo, se quedó con lo mejor, Benjamín Irasú, fue el segundo, una gran carrera entre ellos dos en lo que fue la serie, solo 9 centésimos de diferencia, tercero, Jeremías Ferreres, cuarto, Mauro Ramírez y quinto lugar para Tomás Suárez, una muy buena carrera, donde en la final después, Irasú tuvo algún tipo de problema, que comenzó a retrasarlo y entonces, el ganador de la serie, se fue para adelante y se quedó con la final y Valentino Medeo, en 7-0-3, 2-58, fue el ganador de la categoría para los niños. Después, Jeremías Ferreres, Mauro Ramírez, Tomás Suárez, Pedro Doseto, el piloto de Sampacho, Transportes del Sampayense, Santiago Beneven, Francisco Vicario, Benjamín Irasú y Victoria Redolfi. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el Turismo Nacional Histórico Cordobés. Los lubricantes Puma están especialmente formulados para darle a tu motor toda la protección y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma en Cooperativa Agrícola La Vencedora, agente exclusivo de Puma Energy. Vamos al Sudamérica Rally Race, día de descanso, en el sur de la provincia de Mendoza. Hablamos de las categorías de las motos en la M1, gana Flavio del Soto más de 40 horas, ¿no? Etapas realmente eternas. Ya vamos a escuchar, hoy no vamos a tener tiempo seguramente, pero para mañana, la explicación de un especialista de por qué duran tanto, a pesar de ser tan pocos kilómetros. Bueno, una es que hay mucha navegación, es algo que a los pilotos les gusta, pero mejor dejamos para mañana que nos expliquen todo esto. Del Soto gana la carrera, segundo lugar para el brasileño Guillermo Evisoto, segundo Leandro, tercer lugar para Leandro Cola, que es el segundo argentino, cuarto se recupera, después del golpe de las primeras etapas, el de Pergamino Joaquín de Belcú, quinto lugar para Giorgio Carbone, sexto Julián Cossack, que venía ganando la carrera en un momento, y perdió ritmo y tuvo algún problema el piloto de La Pampa, y el otro alemán participante, Kai Florich, está en el sexto puesto. En lo que se refiere a la categoría M2, Juan Santiago Rostán gana con un KTM 4.50, segundo Matías Aranova, tercero Diego Roldán, Juan Cruz Carrizo, Matías Caravaggio, y Maximiliano Kowalski, están entre los pilotos con menos experiencia, y con algunas motos que, por ejemplo, la de Kowalki es una Tornado, ¿no? Hay que ir a hacer todo esto realmente con una Tornado. Vamos entonces ahora a lo sucedido en los cuadriciclos, una categoría que lamentablemente cada vez tiene menos pilotos, porque se han pasado en su gran mayoría los UTB. Francisco Moreno gana la etapa aquí, y ganó la primera carrera para el Campeonato Argentino, para el Canab, Facundo Viles el segundo, Carlos Bersas el tercero, y el cuarto lugar, en este caso, para Alejandro Fantoni. En la Q2, los cuadros 4x4, Julio César Estangueta, el de Río Cuarto, con un renegado 800, gana la carrera el segundo, Suani Martínez sigue la pelea del río cuartense, con el piloto procedente de Bolivia, José Faules el tercero, Pablo Gustamante el cuarto, y Tomás Martínez en el quinto lugar. Y en lo que respecta a la categoría, para los más novitos, la Q3 la gana Mariano Biel con un Raptor, segundo lugar para Yerena Bogado, tercero Alberto Prieto, cuarto lugar para Martín Batistosi, quinto Gastón Pando, Prieto y Pando son pilotos españoles, los demás son argentinos. ¡Derrapando! Vamos ahora a la categoría de cuatro ruedas, si bien los cuarticiclos tienen cuatro ruedas, pero es tomado por el reglamento como una moto, vamos ahora entonces a las camionetas y a los UTV, con vuelco incluido, ganan Giacopini, Giacopini, con la Toyota Hilu, motor V8, bueno, una camioneta absolutamente superior a lo que son los demás vehículos, segundo lugar para los tucumanos, Bollero, Bollero también padre e hijo como los Giacopini, tercer lugar para Martín Conrado y Dante Pelayo, cuarto Javier Bobadici, quinto lugar para el brasileño José Nogueira, en lo que se refiere a la categoría T1.2, Max Iglesias con Corrado Sotegui, ganan con una Toyota, segundo Antonio Pérez y con Mitsubishi Montero, estos son vehículos de muchas menores prestaciones, claro está, José Luis González el tercero, Leandro De Gea el cuarto, y Cristian Rocha en el quinto lugar, en la T2, las camionetas con motores gasoleros, lo tienen a Francisco Díaz Peralta arriba, también con una Toyota, segundo José Blanco, tercero Fernando Hernández, después Oscar Cruz y Francisco Catro, completando los cinco primeros, vamos a los UTV, la categoría T3.2, también pilotos con menor experiencia, Juan Antonio Peña, navegado por Víctor Panela, gana en la categoría, segundo lugar para el recuartiense Santiago Paul, los dos con Canao, tercer lugar para Serafín Cendra, también con Canao como el cuarto y el quinto, que son Walter Menés y Nico Estriacchio, y en la categoría mayor, la T3.1, los pilotos más experimentados, Jeremia González Ferioli, navegado por Gonzalo Rinaldi, siguen al frente los cordobeses, segundo, otra pareja cordobesa, Nicolás Cavigliasso, navegado por Valentina Pertegarini, tercero el brasileño, Guillermo Benzimol, cuarto, otro argentino, otro cordobés y otro recuartense, como es Mariano Paul, navegado por su hermano Sebastián Paul, y quinto lugar para Federico Echegaray, siendo sexto Andrés Reginato, después aparece el brasileño Bozano, el chileno Rodrigo Vives, el argentino Nicolás Singoli, y el décimo lugar con un Polari, para el argentino Gerardo del Soto, mañana el Canab sigue rumbo al sur, comenzando a ir hacia el este, para terminar la carrera en Viedma. Volvemos al cartódromo del autódromo de la ciudad de Río Cuarto, categoría promocional 60, a los chicos de 11 años, para darles una idea a ustedes, poquito más, poquito menos, la serie para Efraín Castro, en 4 minutos, 50, 502, segundo Tiziano González, tercero Enzo Minicuzzi, cuarto lugar para Juan Ignacio Asensio, siendo quinto, Octavio Medina, y el sexto lugar para Juan Soto, los que se escaparon un poco de los demás, que estaban más atrás, hay categorías estas de niños, que algunos tienen más experiencia, aprovechan mejor todo, y hay otros que están recién comenzando. La final para Castro, en 11 vueltas para 8 minutos, 57, 6, 18, segundo Minicuzzi, tercero Octavio Medina, cuarto Soto, quinto Pedro Rosotti, y el sexto lugar para Tiziano González, todos los que estuvieron en el pelotón de adelante, haciéndole diferencia a Reynoso Asensio, y a Juliano Divita. Después de correr en estas categorías, las que vinimos hablando hasta ahora, la monomarca infantil, y la categoría 60, los pilotos pasan a las 150 centímetros cúbicos menor, primera categoría de los 150, entrenamiento y clasificación, para el de Bulnes, para el piloto Diego Garay, Diego Garay también se quedaba con la primera serie, en 4.45, 6.48, estaba complicado, en algún momento el piloto de Bulnes, con alguien que rompió un motor delante de él, tuvo que esquivarlo y se fue afuera, y allí perdió bastante tiempo, segundo, en esta primera serie fue Benjamín Benítez, después Leo Rodríguez, Luca Vallo, y quinto lugar, para Julieta Fernández, una categoría con muchos pilotos realmente, que tuvo que hacer entonces, dos series, la segunda, sin ningún tipo de problema, sin un mano a mano, a fondo entre ellos, dos pilotos de la provincia de San Luis, por correrse entre ellos, le hicieron rapidísima, ganó Joaquín Arroyuelo, de San Luis Capital, segundo, Tiago Arce, que es de Villa Mercedes, y le ganó por solamente 287 milésimas, tercero, volviendo a la categoría, con un motor del equipo de Berarda, de Río Tercero, el de Bulnes, Estefano Berardo, cuarto, Bautista Conte, además Berardo, sin experiencia, cero en asfalto, nunca había girado, muy pocas vueltas había dado en la previa, en el cartódromo de Río, cuarto, cuarto lugar para Bautista Conti, quinto Joaquín Rubino, sexto lugar para Redolfi, después Felipe Tibaldi, no los podemos nombrar a todos, porque bueno, tendríamos que hacer, dar los 138 nombres, durante todo el tiempo, y sería imposible, por tiempo, por supuesto, dentro del programa, final de la 150 menor, entonces, con lo que había sucedido en la serie, Arroyero largaba adelante, Diego Garay salió a correr, le dijo al padre, no toques nada, fui yo el que hizo lenta la serie, y en la tercera vuelta, en una gran maniobra, en la penúltima curva, se le coló para adentro, el piloto de San Luis, y se escapó para ganar, en 9 minutos, 24 segundos, 568 milésimas, segundo Joaquín Arroyero, a un segundo y medio, tercero Tiago Arce, un cordobés, dos sanluiseños, en los puestos de arriba, tercero el Tef Fiberardo, que realmente se fue para arriba, hizo un gran trabajo también, en la final, el de Bull, le quinto lugar, para Benjamín Benítez, les prometo para mañana, contarles más de los motoristas, de los chasistas, pero reitero, hoy lunes hay tanto material, que realmente no tenemos tiempo, también tenemos notas, los ganadores del rally, pero bueno, nos corre el tiempo, sexto lugar, para Mateo Pedrón, Benjamín Benítez fue el quinto, Bautista Giraudo, el séptimo, Ignacio Bertón, y el octavo, noveno lugar, para Felipe Tibaldi, décimo Luca Viaggi, décimo primero, Juan Redolfi, décimo segunda, Julieta Fernández, décimo tercero, Constantino Gervado, décimo cuarto, Nicolás Musín, y décimo quinto, Emilia Malicia, una muy buena carrera, para esta categoría, chicos, que ya tienen 12 años, 13, que tienen un largo vuelo ya, arriba del karting, años que están allí, van muy fuerte, y brindan un gran espectáculo. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando a los pilotos locales, del turismo nacional histórico. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas, y pinturas, más de 50 años, acompañando a tus proyectos, con un asesoramiento de excelencia, y materiales de calidad, al mejor precio, repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín, 766, teléfono, 353, 4960, 371. Super competición, taller de motos particulares, y de alta performance, con la dedicación, que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos, en Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353, 4, 115, 243. TC Pista Mouras, ayer en La Plata, Tomás Ricciardi, que había ganado la clasificación, el día sábado, ganó la primera serie, el domingo, el de Rosario, lo hizo con un Ford, el Rusmit Team, en 7 minutos, 38 segundos, 0, 14 milésimas, comenzaba a amenazar el cielo, pero estaba todo seco, le hacían menos de un segundo, Nico Meistri, el piloto de Hernando, de gran trabajo, en el fin de semana, que daba la cola, del Ford, del Rosarino, tercero Alexander, Jacos, el de Ramos, vejía, con un Chevrolet, casi 8 segundos, cuarto Agustín Ayala, quinto Leo Palotini, después Valentín Saba, el piloto de Venado Tuerto, Benjamín Ochoa, Juan Ovieta, el Cali de Chávez, el de Salto, y el décimo lugar, para Lucas de Marco, lo que era, el primer parcial, con el que el espectáculo, abrió el fuego, el día domingo, por la mañana, la segunda serie, para Lucio Calvani, para el piloto, de la provincia de Santa Fe, en 735, 579, segundo Lautaro Piñeiro, tercero Ignacio Fahín, cuarto Valentín Jara, después, Emanuel Novo, sexto lugar, para el Teti Mancuso, a 17 segundos, de diferencia, el gatito Nimo, Santilli Paso, Kevin Felipo, y Néstor Goya, completaban, los 10 primeros lugares, y en la final, en una final rara, que parecía, que ya llovía, varios pilotos, salieron con gomas de lluvia, muy poquitos, eligieron gomas, para piso seco, y uno de esos pocos, que eligieron gomas, para piso seco, fue el Teti Mancuso, que largaba, muy atrás, por el puesto, como dijimos en la serie, todos comenzaron, a complicarse, por el tema de la goma, Mancuso, se vino para arriba, y terminó, ganando, una competencia, realmente impensada, hasta un rato antes, en 26 minutos, 51 segundos, 933 milésimas, segundo lugar, para Lucio Calvani, a una diferencia, de casi 14 segundos, claro, todo lo demás, con la goma, que no estaba de acuerdo, con el piso, que había en ese momento, tercero, Franco Boncuerra, 19, a más de 20, cuarto, Faín, quinto, Ricciardi, sexto, Palotini, séptimo, ocho, octavo, Saba, noveno lugar, para Yari, décimo lugar, para Nicolás Meitri, el piloto, de Hernando, en el centro, de la provincia de Córdoba, hacía un gran trabajo, en la final, ya que lo tocaban, en la primera curva, lo tiraban afuera, quedaba entre los últimos, trepaba, hasta el décimo puesto, y con eso, está a medio punto, en el segundo lugar, del campeonato, de la cuarta, de las categorías, del turismo de carretera, derrapando, vamos a Almobras, ahora, primera carrera, en La Plata, para una serie, realmente espectacular, con un Gaspar Chanzar, que con la doye del equipo, de Ramiro Galarza, realmente, está intratable, segundo lugar, para Nicolás Moscardini, un trabajo, bárbaro, para el piloto platense, uno de los grandes, pilotos, de la nueva camada, que tiene la República Argentina, que supo perder, el TC 2000, recordemos que era oficial, en su momento, estuvo en otra categoría, estuvo en otro equipo, perdón, en otra escudería, quise decir, se nota el cansancio, del fin de semana aún, y bueno, lo dejaron ir a Moscardini, va a ser difícil, que lo recuperen, tercero Michelu, cuarto Bocanera, quinto lugar, para Tomás Breso, sexto Alfonso Domenech, el de Pergamino, que está con esa cheva, y que realmente, no funciona, había hecho un buen trabajo, en la primera tanda, del día sábado, posteriormente, tuvieron problemas, de temperatura, tenía una etapa nueva, descubrieron que estaba fisurada, al cambiar la etapa, tres décimo de recargo, había clasificado tercero, con eso pasó al puesto once, y después, le costó trepar, y en la final, se rompió la transmisión, séptimo lugar, para Jerónimo Tetti, octavo Sebastián Reynoso, noveno Bruno Armelini, y décimo, el patagónico, Maxi Valle, en un primer parcial, ya también, con la tormenta arriba, lo que le comentábamos, hace un rato, de lo que pasó después, en la categoría, Tese Pista Mowres, en su final, la segunda, para el pampeano, Black Setter, en 7.54, 911, segundo lugar, para Jeremías Scalzi, tercero, Amílcar Oliver, al fin, Oliver, bastante más arriba, en un podio, en la serie, después, Nicolás Montaner, y Joaquín Ochoa, Maxi Viviot, Rudy Buñac, Fabricio Benítez, Ramiro De Bonis, y Tomás Abdala, completaron, los diez primeros puestos, y en la final, una final, donde, las doyes, siguen siendo incorribles, como decimos, ganó Gaspar Chansar, 28 minutos, 18 segundos, 752 milésimas, segundo, Black Setter, tercero, Nicolás Moscardini, cuarto, Michelu, quinto, Oliver, sexto, Bocanera, séptimo, Brezo, octavo, Vivot, noveno, Ochoa, y décimo lugar, para Jeremías Scalzi, la próxima, en 21 días, nuevamente, en La Plata, otra vez con Chicana, y ahora, será una nueva fecha, de la Fórmula 3 Metropolitana, y el debut, la primera del año, de la categoría TC Pickup. Momento de Efemérides, ahora en el programa, mucha información, en el día de hoy, vamos a dividir la Efemérides, en dos partes, porque sería muy larga realmente, porque es todo, de primer nivel, y realmente, todo muy importante, año 1948, un día como hoy, se oficializaba el NASCAR, seis días después, que se llevó a cabo, su primera carrera, el NASCAR, del que hablábamos recién, que ayer arrancaba, su temporada, en Daytona, fue incorporado oficialmente, como la Asociación Nacional, de Carreras de Estocar, con el promotor de la carrera, Bill Friends, como su primer presidente, desde el principio, las carreras de automóviles, tuvieron una gran aceptación, entre el público, según la leyenda, que es absolutamente cierta, la carrera de vehículos, de fabricación en serie, nacieron con la ley SEC, en Estados Unidos, con la provisión, de la venta de alcohol, entonces, con vehículos particulares, se contrabandeaban, bebidas alcohólicas, desde Canadá, los conductores, se la tenían que ingeniar, para eludir la persecución policial, y eso dio cátedra de pilotos, que sin buscarlo, se volvieron extremadamente, experimentados conductores, lo que desembocó, un deporte conocido, posteriormente, por el fanatismo del público, en ver los autos de calle, compitiendo, NASCAR, trajo a la organización deportiva, y la legitimidad, fue Bill Friends, quien se dio cuenta, en que la identificación, del producto, aumentaría el entusiasmo, por el deporte, quería que los aficionados, fueran a ver los coches, que conducían en las pistas, para el 49, todos los modelos de automóvil, y de posguerra, han sido autorizados, por lo que NASCAR, celebró una carrera, de 150 millas, en Charlotte, que es donde están, casi todas las escuderías ahora, y uno de los circuitos, más emblemáticos, y uno de los que más se usa, introdujo además, la división nacional gran, la carrera, se limitó a los últimos modelos, estrictamente comerciales, NASCAR, celebró nueve carreras, ese año, y al final, es evidente, que los Stock Car, estrictamente, no pudieron resistir, los embates, de los autos, hechos para correr, por lo que NASCAR, elaboró normas, para regir los cambios, de conductores, que podrían hacer sus coches, carreras de autos, de serie modificados, comenzaron, y a partir del año 53, los principales fabricantes, de automóviles, invirtieron fuertes sumas, de dinero, para, que los equipos, de carrera, crecieran, y los representaran, en la creencia, que los buenos resultados, en la pista, se traducirían, en mejores ventas, en las salas de exposición, hoy en día, el NASCAR, es sin duda, la mejor categoría, de Estados Unidos, y lo volvió a demostrar, en el día de ayer, año 1925, nacía, Enrique Titisticoni, en Río Cuarto, provincia de Córdoba, debutó en Pergamino, donde después, se radicó, y falleció, con un Playmon, y fue quíntuple, campeón argentino, de mecánica nacional, fuerza limitada, corrió 155 carreras, de las cuales, se impuso en 39, y en 55, llegó al podio, actualmente, el circuito de Pergamino, de tierra, que fue de autos, ahora hay un excelente cartón, una pista de motocross, una de supercross, y de un óvalo, bueno, lleva ese nombre, Enrique Titisticoni, en el 54, la mecánica nacional, de fuerza libre, corría en la cumbre, en Córdoba, en la fuerza limitada, de 15 vueltas, y con un promedio, de 91 kilómetros, ganaba José Fanto, con un Chevrolet, en la libre, también a 15 vueltas, fue el río Cuartense, Remigio Caldara, a un promedio, de 92 kilómetros, y la final, a 30 vueltas, con ambas categorías, sumada, nuevo triunfo, para Remigio Caldara, a un promedio, de 94 kilómetros, año 1960, la quinta vuelta, la vuelta de la barrera, para los locales, los hermanos, Semiliosi, mano a mano, en un trazado, mixto de tierra, y asfalto, de 162 kilómetros, con 38 participantes, que fueron de la partida, y los Semiliosi, pelearon, con Juan Galvez, a quien derrotaron, por algo así, como dos minutos, en una carrera, que duró, cuatro horas, ocho minutos, para los gringos, con la galera, segundo, Juan Galvez, tercero, Oscar, cuarto, Rodolfo de Alza, quinto, Garabaglia, sexto, Peduzzi, después, Taraborelli, Logulo, Farabolini, Fernando Pinsanti, en un ratito, seguimos con más efemérides, porque hay muchas, y todas importantes hoy. 10 J. Tala, S.R.L., concesionario oficial, de tractores, Pauni, cosechadoras, Basali, y Dos Roque, consúltenos, por toda la línea, de créditos en pesos, para todas las marcas, contamos con stock permanente, de respuestos originales, y servicio técnico especializado, y ahora en viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola, de toda la gama, de productos SKF y PIR, consúltenos por presupuestos, para la próxima campaña de reparación, viejo Tala S.R.L., en la esquina de Boulevard Moreno y Belgrano, Hernando, teléfonos, 0353-4962-995, o 4962-801, viejo Tala, siempre junto al amigo productor, Servino Diesel, taller especializado en reparaciones, de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas electrónicos, contamos con equipamientos de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial Bosch, y Delfi, Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353-4960-465, Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando, y alentando a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri, en el karting provincial, Agroarc SRL. Nos vamos ahora a Madariaga, nos salimos de la provincia de Buenos Aires, primera ficha, del rally por el campeonato argentino, ganando la mayoría de los prime, el argentino de Bahía Blanca, que vive en Chile, y con un equipo chileno, radicado en la Argentina, parece un trabalengu, pero es así, y con un navegante argentino, como es Pepito Díaz, ganaron este rally, ganaron la mayoría de los especiales, con un Hyundai i20, y por supuesto su clase, la RC2, en una hora, 08 minutos, 3 segundos, décimas, y también se quedaron con las etapas, segundo Marcos Ligato, con un Citroën C3, tercero Jerónimo Padilla, que se subió al auto, prácticamente, muy poco antes, de lo que fue, la largada, o sea, varios pilotos, recordemos que esta categoría, tuvo 3 autos el año anterior, la tiene 11, y la mayoría, bueno, se subieron al auto, prácticamente, sobre la marcha, una hora, 8, 7, 4 segundos y medio, diferencia sobre Ligato, si es Cuncio, hizo diferencia el primer día, después la administró, y Ligato se le vino encima, y también Padilla, que llegó a 6 segundos, a 1 y medio de Ligato, una gran lucha, entre, el piloto del norte, y el piloto cordobés, cuarto, también subiéndose al auto, pocos minutos antes de largar, Nico Díaz, y alagar el Saldón, claro, está, se entiende, Nico Díaz, el campeón, 2020, y subcampeón, 2021, de la categoría, el de Rojas, ahora, con Zacarías García, como navegante, a 17 segundos, 9, 0, 4, muy juntitos, quinto, también subiéndose al auto, poco antes de largar, Miguel Baldoni, el piloto de San Luis, con el Tutta Franchillo, como es habitual su navegante, ya a una diferencia, de 45 segundos, Hyundai, el primero, Citroën, el segundo, Skoda, el tercero, tres marcas distintas, un Hyundai, cuarto, otro Hyundai, quinto, sexto lugar, para el campeón, para el Alecancio, navegado por otro García, en este caso, por Santiago, ya lo tenemos a Rubén, a Nicolás, y en este caso, Santiago, tres García, los cordobeses, son todos familiares, entre los seis primeros, en este caso, ya una diferencia, de casi un minuto de escuncio, para el piloto procedense, de Plaza Huínco, y Cutralco, séptimo, el chileno, Pedro Heller, octavo, Juan Carlos Alonso, noveno, Augusto D'Agostini, décimo, Alejandro Menentes, y décimo primero, Denis Romero, el piloto argentino, que corre con licencia, ecuatoriana, y que vive en Estados Unidos, ya a una diferencia, de más de cuatro minutos, de escuncio, que se quedó con la primera carrera, en cuanto a la RC2N, o sea, vamos a decir, tiene nombre nuevo, casi todas las categorías, pero es un lío, así que directamente le digo los autos, esta es la categoría, de los Mitsubishi, de los Subaru, ganó Miguel Reginato, en una hora, 17.362, segundo Antonio Prevedelo, una lucha que vive desde el año pasado, después de esto, de casi una hora y media de carrera, le ganó por solo 6 segundos, y tercero, un poco más lejos, Miguel Patata, largaron cuatro autos, en esta categoría, y llegaron tres, no se resisten a irse, los Mitsubishi, en cuanto a la categoría, de los Junior, ganó Martín Maizonave, ganó el piloto, de la provincia de Buenos Aires, en una hora, 17.333, segundo Mario Linas, con Oscar Solimano, con un Ford Fiesta, el primero, con un Klig, el segundo, pero aquí también, en la categoría Junior, motores iguales, y cajas también, a 18 segundos, tercero Nicolás, y Juan de la Vega, con un gol, a una diferencia, ya de más de un minuto, cuarto, el campeón, Torio Bayai, el piloto de Entre Ríos, quinto lugar, para Juan Soria, con Alan Porcel, como navegante, Bayai ahora, con un Chevrolet ágil, y cambió de equipo, dejó el Toro Ayota Etios, posteriormente, llegaron, Carlos Cataldo, y Juan Saralegui, a una diferencia, ya de más de tres minutos, del bonaerense, Martín Maizonave, que ganó, la categoría de los Junior, en la más chiquita, la RC5, ahora ya son, mayoría de Ford Fiesta, yo siempre decía, Ford Fiesta y Ford K, casi no hay más, Ford K, ganó el hermano, del anterior, ganó Federico Maizonave, navegado por Pablo Sori, en una hora, 22.03, segundo, Paisa, tercero, David Ibarra, cuarto lugar, para Manuel Torrás, el hijo de Pichiriro Torrás, Diego Alvarado, quinto, después Muratore, Ambrosio, Iribarra, en el piloto de la Boglá, y Enrique García, noveno, y Sebastián Landadísimo, a una diferencia, ya bastante importante, 15 segundos, de primero segundo, 24 al tercero, 38 al cuarto, y en la casa de los Maxi Rally, que se ha visto, bueno, disminuida y mucho, con estos nuevos vehículos, ganó el único, de los pilotos de nivel, que no se cambió de categoría, Federico Villagra, con Virginia Clus, con un Toyota Yaris, en una hora, 10 minutos, 46.4, segundo, Martín Suriani, va realmente rapidísimo, el hijo del Chirola, Suriani, que es el legendario piloto, de la provincia de Río Negro, tercero, uno que también acelera, con los dos pies, como es el Chivilcoyano, Rodrigo Di Salvo, navegado por Andrés Pisaco, 10 segundos, de Villagra Suriani, 12 segundos a Di Salvo, o sea, solamente dos segundos y medio, después de más de una hora, de carrera, entre el de Río Negro, y el de la provincia, de Buenos Aires, cuarto, la revelación del año anterior, Gastón Pasten, que quedó a medio minuto, después maldejo, Claudio Robertelli, Walter D'Agostini, Leandro Bonin, César Folledo, Federico Devoto, y Diego Miseli, la próxima carrera, del rally, por el campeonato argentino, promediando, el venidero, mes de marzo, en la provincia de La Rioja, después de cuatro años, que la categoría no iba allí. Derrapando. Seguimos con los resultados, del karting cordobes de asfalto, en Río Cuarto, primera de 12 fechas, 12 descartan, a lo largo del año, son en totalidad, 10 fechas, cuatro se van a correr, en Río Cuarto, cuatro en General Cabrera, y cuatro en Colonia Carolla, de las 12, tres serán el campeonato provincial, uno en cada uno, de los kartódromos, 138, ayer presentes, en Río Cuarto, en la categoría, 150 principiantes, ganaba Julián Suave, el hijo de Leán Suave, que corre en el 4000, segundo lugar, para Juan Pirmatey, tercero, Juan Pablo Brinca, cuarto, Pablo Matalía, después, Nicolás Santa, y Yamil Salazar, categoría para los pilotos, que están comenzando, en la categoría, realmente importante, que están comenzando, en el karting, en cuanto, a la final, de esta, volvió a ganar, Julián Suave, con buena diferencia, sobre Juan Pablo, Pierre Matéy, que en un momento, trató de correrlo, pero después no pudo, Suave, que dijo, después de la carrera, en las declaraciones, le preguntamos, bueno, va a seguir en principiante, dice, no, quiero ir a la cadete, obviamente, tiene la edad para ir, pero bueno, hizo experiencia en esto, ganó Julián Suave, el piloto del Cira Gigen, en 9, 24, 4, 17, segundo, Pierre Matéy, tercero, Yamil Salazar, cuarto, Juan Pablo Bringas, quinto lugar, para Nicolás Santa, y sexto, Pablo Natalía. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita, conseguí toda la línea, de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy, mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional, histórico cordobés. Seguimos con el enorme festival, del karting provincial, en Río Cuarto, categoría 150, cadete, tres series, la primera para Gino, 4 minutos 47, 2.42, para este piloto, que también es muy buen jugador, de fútbol, segundo lugar, para Josefina Pereno, la piba de las paradices, talleres de San Paco, Santiago Macor, una gran lucha, de Macor y Pereno, Josefina, lo corrió realmente, le mostró el karting, por todos lados, lo volvió loco, el pibe de San Paco, hasta que lo pudo superar, en la última vuelta, cuarto lugar, para Lío Bonin, después, aparecían, Luciano Boni, Pablo Alessandrini, Mateo Bringas, Matías Becker, el piloto de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, cerrando, esta primera serie, Benjamín Benito, es una serie, realmente rápida, una serie, importantísima, que dio, un muy buen espectáculo, básicamente, la lucha, por el segundo puesto, la tercera, la segunda serie, fue para Valentín Pagano, piloto de Río Cuarto, igual que el segundo, Agustín Rolotti, después, Juliano Pidoni, Facundo Sae, Agustín Odetti, José Rostaño, Victoria Vendrame, y Maite Rodríguez, dos chicas más, participando en esta categoría, una serie, que no fue todo lo rápido, que fue, en realidad, la primera, vamos al tercer, parcial, entonces, una de las categorías, que tuvo tres series, Guillermo Ponce, el piloto del Campillo, se quedaba con lo mejor, segundo lugar, para Andrés Francés, tercero Santiago Smith, después, Renzo Nicolai, el piloto de San Pacho, del equipo del más, pero competición, Tomás Vargas, Nicolás Dagueros, Facundo Rolotti, y Tobías Pérez, en una final, de una larga, larga lista de pilotos, para poder largar, realmente impactante, una visión, realmente maravillosa, de tantos pilotos en pista, luchada, peleada, Perugino Estefani, se quedó con la carrera, en nueve minutos, treinta y dos segundos, ciento treinta y nueve milésimas, segundo Valentín Pagano, tercer lugar, para Andrés Francesco, después Josefina Parenno, cuarto, perdió funcionamiento, a lo largo de la carrera, Agustín Rolotti, Santiago Macor, que tuvo un mano a mano, espectacular, se pasaron tres veces, en la última vuelta y media, con Rolotti, tanto que terminaron, a seis cuarenta y tres, y seis setenta, respectivamente, Santiago Smith, Leo Bonino, Giuliano Pidoni, y Luciano Bogni, completaron, los días primeros, de unas ciento cincuenta cadetes, realmente espectacular, había uno, pero inútil para el fútbol, pero le encantaba jugar, viste, vive y se presentaba, y coso, pero era inútil para jugar, le habían puesto orégano, dice, porque lo ponían para dar el gusto, nomás, Alpine presentó, en el día de hoy, el A522, su nuevo coche, para la Fórmula 1, este año, esta marca, que es la competición, de Renault, ha revelado, una nueva y llamativa, decoración azul y rosa, en su auto, para este año, con el nuevo modelo, el fabricante francés, de coche, cambió los esquemas, de color, para esta temporada, a raíz de un nuevo patrocinio, con la empresa de agua, BWT, se acuerda de los Mercedes Rosas, de hace un par de años, lo que eran los, bueno, Force India, y ahora son Aston Martin, que eran copias fiel, que te decían, el Mercedes Rosa, porque eran iguales, todo de rosa, porque tenían este auspicio, bueno, ahora está en parte, en Renault, en Alpine, por eso, lo del azul, del equipo, y de algunos auspiciantes, y lo del rosa, de la empresa de agua, cuya marca, es icónico, color corporativo, están ahora, en el alerón delantero, los eslados, y también, en el alerón trasero, del auto, la nueva decoración, el nuevo coche, llegan después de un invierno, de grandes cambios, en la escudería, tras la reorganización, en la dirección del equipo, llevada a cabo, por el CEO, Loren Rossi, Alpine, ha contratado, al antiguo jefe del equipo, Aston Martin, Osmar Sarnauber, como director de la escudería, y al antiguo miembro de la FIA, Bruno Famín, para que ayude a dirigir, la división de motores Renault, en la fábrica, de Viri Yatillón. Categoría 150 graduados, clasificación, y primera serie, para el de Bulnes, para más y el más, pero 4'52", 8'63, segundo el de General Cabrera, Ignacio Ciro, en un mano a mano, en las primeras vueltas importantes, con Diego Luca Antoni, hasta que hubo un Rossi, y el de Coronel Moldes, motorizado por Barovero, el de la Boulaya, perdió bastante, y se quedó afuera, tercero Gastón Subillaga, el piloto que usa los motores, de la familia Brarda, de Río tercero, cuarto Fernando Chapero, quinto Sergio del Fraine, después José Fernando, David Perlo, bueno, y Luca Antoni, a cinco vueltas, y Franco Parzi, que no registraba paso, primera serie, esta entonces, de la categoría, de los pilotos, de 150 graduados, en lo que respecta, a la segunda serie, de la misma categoría, fue más rápida, que la primera, la ganó Rodrigo González, en 4'49, 3'99, segundo Leandro Mariano, tercero Cristian Becher, piloto también, de la provincia de San Luis, en este caso, de Villa Mercedes, Franco Moyano, fue el cuarto, y el grande, el quinto, Cristian Paner, el sexto, Marcelo Pérez, el séptimo, y José Torreta, en el octavo, puesto un Torreta, que largaba adelante, en la serie, y tuvo problemas, y no registró paso, y después, bueno, venirse de atrás, realmente, es complicado, en las 150 graduados, entonces, en la final, una muy buena lucha, por los puestos de arriba, Rodrigo González, hizo un poco de diferencia, en el comienzo, y lo superó, en un mano a mano, a un Maciel más, pero que salió, a correrlo decididamente, pero no pudo, con el piloto, que se le escapó, finalmente, el de Bulles, lo dejó, estuvo complicado, y lo tuvo Fernando Chapero, allí muy cerca, ganó Rodrigo González, en 938, 570, segundo Maciel, más por tercero, Fernando Chapelo, cuarto Leandro Mariano, quinto, gran trabajo, de Gastón Subillaga, después Marcelo Pérez, José Torreta, que trepó, hasta el séptimo puesto, Cristian Becht, que es el octavo, Sergio Delfrae, en el noveno, e Ignacio Ciro, llegó en el décimo puesto, de lo que fue, la penúltima final, de la tarde, del gran espectáculo, de Río Cuarto. Ciadis, materiales, todo para la construcción, áridos, ladrillos, hierro, cemento, todo en plomería, sanitarios, griferías, revestimientos, aberturas y pinturas, más de 50 años, acompañando tus proyectos, con un asesoramiento de excelencia, y materiales de calidad, al mejor precio, repartos por toda la zona, estamos en Avenida San Martín, 766, teléfono, 353, 4960, 371. Viejo Tala, SRL, concesionario oficial, de tractores, Pauni, cosechadoras Basali, y Dos Roque, consúltenos, por toda la línea, de créditos en pesos, para todas las marcas, contamos con stock, permanente, de respuestos originales, y servicio técnico, especializado, y ahora en Viejo Tala, somos SKF, AgriStore, único centro de distribución agrícola, de toda la gama, de productos SKF y PIR, consúltenos, por presupuestos, para la próxima campaña, de reparación, Viejo Tala, SRL, en la esquina, de Boulevard Moreno, y Belgrano, Hernando, teléfonos, 0353, 4962, 995, o, 4962, 801, Viejo Tala, siempre junto, al amigo productor. Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos, de inyección diesel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas, electrónicos, contamos con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial, Bosch y Delphi, Servino, nombre ligado al diesel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno, 395, Hernando Córdoba, teléfono, 0353, 4960, 465. Continuamos con la efeméride, año 1962, un día como hoy, se dejaba de fabricar, el Bergantín de Ica, Industria Kayser Argentina, dejaba de hacer, este auto, algo similar, los más jóvenes, que lo que es, bueno, como un Peugeot 403, pero era la base, del Alfa Romeo 1900, e Industria Kayser Argentina, en ese momento, lo que actualmente Renault, lo trajo a la República Argentina, y con pequeñas modificaciones, se vendía aquí, con un motor, por Ica 4, también hubo modelos, que se pusieron en 6 cilindros, de aquellos motores continental, que utilizaban los Zip, y las estancieras, en ese momento, y también el Kaiser Carabelle, y los primeros Rambler, se fabricaron, 4.796 unidades, y hay dos características, que lo destacan, el vehículo número 100.000, fabricado por Ica, fue justamente, un Bergantín, y el detalle más importante, es que los hermanos Belaviña, construyeron sobre la base, de un Bergantín, la famosa garrafa, tan emblemática, que utilizó tanto tiempo, Andrea Biannini, un día como hoy, del año 1965, primera vuelta de Firmat, se corría, organizada por el Firmat Automóvil Club, circuito de 152 kilómetros, mixto, de tierra y pavimento, 39 pilotos, registraban la inscripción, se iba de Firmat, hasta Casilda, de Casilda, se volvía por la Nueva, hasta San José de la Esquina, y otra vez, hasta Firmat, en ese momento, recta de tierra, una carrera, realmente histórica, que termina ganando, Dante Miliosi, en 3 horas, 22 minutos, 52 segundos, 2 décimos, a 4 vueltas, desde el circuito, segundo, Luis Rubén Di Palma, con una coupecita, con motor, Chevrolet, 3 horas, 23, 38, o sea, a menos de un minuto, de los gringos de la barría, tercero, cupero con Chevrolet, cuarto, Sandokan, Néstor Marinkovic, que después se mataría, en la calle, justamente, con uno, de esos Bergantín, con motor, 6 cilindros, también con Chevrolet, después Menditec, y Cordonier, Juan Carlos Latuf, Carlos Luefer, Antonio Berto Lotto, y Pepe Zanetta, completaban, los 10 primeros, de esa vuelta de firmat, donde Carlos Pairetti, estrenaba el Baufel, en el turismo de carretera, había ido, a un taller, a hacer, hacer un auto nuevo, más moderno, pero demoraban mucho, entonces, compró un Chevrolet, de Alberto Rodríguez Larreta, un auto, que después le sirvió, para ganar, el gran premio, del año 66, año 1982, Mario Gairó, ganaba el torneo, de verano, de turismo nacional, que se corría, en el autódromo, de Mar del Plata, participaban, autos de la clase 2, aquellos emblemáticos, FIA 128, y en el podio, de este mini torneo, lo acompañaron, dos grandes nombres, como Julio Pardo, que aún sigue corriendo, y el Tano Domingo, Franco Gaba, en el 88, el turismo de carretera, corría, en Santa Teresita, en la pista, ganaba Castellano, y los papeles, ganaba Roberto Mouras, pero era excluido Castellano, por utilizar una tapa, escuchen esto, las cosas de la CTC, la tapa no estaba homologada, por la CTC, pero estaba dentro del reglamento, como lo informó Marchese, que en ese momento, era el técnico, o sea, pusieron dentro del reglamento, una tapa, que no estaba homologada, en definitivo, lo excluyeron, ganó Mouras, segundo, Angelete, tercero, Malicia, cuarto, Yanar, quinto, Satriano, de Benedites, Caparrones, Espría, Luis Hernández, y Jorge Rugg, completaron los días primeros, y terminamos con esto, año 1993, Juan Manuelito Fangio Jr., ganaba el campeonato, INSA de Sport Prototipo, fue en el circuito, urbano de Miami, de 3000 metros de extensión, donde el campeonato de INSA, donde en aquella época, los de Sport Prototipo, norteamericanos, tenían como gran protagonista, ese equipo que representaba, Toyota, y uno de sus MK3, conducido por Juan Manuelito Fangio, se quedaba con la victoria. Derrapando. Cierre del espectáculo, del gran festival de karting, sobre asfalto, en Río Cuarto, con la categoría Senior, clasificación, y primera serie, para Hugo Ceballos, en 4'51, 9'50, para el ex motociclista, hombre que hizo gran parte, de su carrera deportiva, en motos, corrí en óvalos, con las clásicas Puma 98, bueno, se bajó, y después se subió un karting, para divertirse, para pasar el rato, pero realmente va muy bien, y se ha ganado, carreras y campeonatos, 4'51, 9'50, para el de Río Cuarto, y San Pacho, y quedarse con lo mejor, segundo Oscar Montenegro, tercero Mario Doceto, muy buen trabajo, del piloto de transportes, el sanpachense, para meterse en el tercer lugar, teniendo en cuenta, que había largado la serie, tres puestos más atrás, cuarto Pablo Venegas, y quinto lugar, para Fabián Wendel, en lo que respecta, a la segunda serie, de esta categoría, la segunda serie, de los 150 mayor, o 150 senior, como usted le quiera decir, bueno, grandes nombres, arriba, Agustín Petete, Beamonte, sí, el mismo Beamonte, que corría contra guerra, en la Fórmula 4, y en la Fórmula 2, de tantos años, está impecable, le hacíamos una nota, cuando terminaba la carrera, ¿sabe cuántos años tiene Beamonte, y te ha hecho un pibe? Le digo, los hombres podemos decir, le da, decime Petete, 7'1, 71 años, y realmente, va tan rápido, como el primer día, como le decía, al final de la nota, le pintás algunas canas, que tiene, lo subís a un fórmula, de nuevo, y no te defrauda, para nada, segundo de la serie, Walter Suardo, tercer lugar, para Melzi, de Dominici, que está también, con el equipo de la gente, de Ebrard de Río, tercero, cuarto, Sergio Bertone, y quinto lugar, para José Rolotti, faltaba la tercera serie, y en la tercera serie, también, había grandes nombres, largando adelante, y no defraudaron el espectáculo, ganó Cristian Tejera, no hace falta que les explique, cuando hablo del apellido Tejera, de quienes hablo, segundo, José Giordano, tercero, Mario Palavicini, gran trabajo, para el de Tosquita, que había tenido, un muy buen entrenamiento, después tuvo problemas, en el momento de clasificar, quedó último, y se cansó, de pasar karting, en la serie, para llegar tercero, después tuvo problemas, en el momento de la alargada, de la final, y tuvo que volver a abandonar, pero demuestra, lo que maneja, alguien que también, tiene, como amigo, alguien que le presta, un fórmula bullense, y las pocas veces que va, porque no se le junta, con el karting, Mario Baipa, y la punta y gana, también, en la fórmula bullense, cuarto, Federico Cola, y quinto lugar, para Mario Bresan, siendo sexto, en esta categoría, Lucas Sarmiento, tres series, por la cantidad, de vehículos presentes, realmente, una gran carrera, y en la final, de la 150, una final, espectacular, un gran cierre, de carrera, estaba definida, nadie, lo había podido correr, nadie, lo había podido alcanzar, a Hugo Ceballos, el hombre había hecho, inclusive, algo que nadie hizo, de los 138 pilotos, una de las vueltas, del entrenamiento, hizo el mejor tiempo, de la categoría, y los tres parciales, en los que está dividido, el cartódromo de Río Cuarto, en los tres parciales, bajó su propio tiempo anterior, o sea, los tres parciales en verde, como se dice habitualmente, fue el único, de los 138 pilotos, que hizo una vuelta, con los tres parciales, en verde, en todo el día, pero faltando dos vueltas, para terminar el fin de semana, se rompió el karting, y lamentablemente, se quedó afuera, Hugo Ceballos, y se quedó con las manos vacías, entonces, apareció otro puntero, apareció Montenegro, aparecieron otros pilotos, pero, también aparecieron los rezagados, y en la última vuelta, alguien que estaba, cansado, sin ritmo, pero con la experiencia, y con la cañita ahí, por momentos cuartos, por momentos quintos, en algún momento, aguantó el tercer puesto, vio que adelante, pasaban cosas raras, fue con cuidado, pasó por adentro, hubo un toque entre dos pilotos, se enredaron con un rezagado, y Cristian Tejera, en la última vuelta, de cuarto a primero, para quedarse, con la carrera, el hijo del eterno Aníbal, 9, recordado, por supuesto, hace cuantos años, que se nos fue, 9, 53, 6, 45, para Cristian Tejera, clasificación, está en suspenso, porque, bueno, hubo varios toques, algunas cosas, que el comisario deportivo, Diego Oyer, tiene que analizar, pero sí, confirmado el podio, los de arriba, ganó Tejera, segundo Petete, Belamonte, a 141 milésimas, Belamonte también, viejo zorro, aprovechó el revuelo, para prenderse de arriba, tercero, Melzi de Dominici, que, lo digo con todo respeto, después de la clasificación, ni él se debe creer, que terminó en el podio, hizo un gran trabajo después, tanto en la serie, como en la final, cuarto, Walter Suardo, quinto, José Giordano, sexto, Federico Cola, séptimo, Martín Cerro, octavo, Fabián Huelden, el noveno, Sergio Bertone, y décimo lugar, para Pablo Venega, siendo décimo primero, Edgar Tituccio, piloto, el hombre de Hernando, el que corre en el tenis histórico cordobés, y décimo segundo, Sebastián Sassi, pero le reitero, esto está en suspenso, se hizo el podio, pero la categoría, se va a definir, en la Federación de Coro, después de ver videos, y escuchar testimonios, dentro de la semana. Se termina en derrapando de hoy, la próxima fecha, del cartón sobre asfalto, en veintiún días, en el cartón de Hermosjuano, en el Fangio, de Colonia Carolla, después, en el mes de abril, será, la primera fecha del año, en el circuito, de General Cabrera, donde también estará comenzando, el campeonato provincial, propiamente dicho, de las mismas categorías, mañana, la palabra de Manuel Moriartes, hablando de este, ya polémico tema del cambio, y de cargar más lastres, en la categoría de turismo nacional, donde algunos están de acuerdo, pero muchos no, y esto hizo mucho ruido, mañana notas, con los ganadores, del rally, por el campeonato argentino, mañana notas, con pilotos de karting, mañana sigue el SAR, después del día de descanso, mañana más Fórmula 1, se viene el comienzo del año, de la Fórmula Bullense, mañana vamos a estar hablando, también del automovilismo cordobés, de Apicer, que comienza este fin de semana, tenemos notas con protagonistas, también, en el circuito, Oscar Cabalén, del Camino Altagracia, mucho más, en esta semana, y la otra, que tendremos programa, con nombre de Peugeot, claro, 204, 205, 206, nos vemos mañana, 19.30 horas, por la F2000 de Hernando, y una enorme red de repetidoras, también nos puede ver en YouTube, también nos puede seguir por internet, radiofm2000.com.ar, todo eso mañana, 19.30, cuando sea, edición número 202, de este programa que se va por nombre, de Rapando, Finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa. Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días, hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo, FM2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región, 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina, la radio que se ganó el corazón de la gente. El gobierno de la provincia de Córdoba anunció un refuerzo de 300 millones de pesos para los consorcios camineros. Se trata de una inversión adicional para la realización de obras que beneficiarán a los productores agropecuarios de las zonas rurales, que será liquidada en tres meses consecutivos, marzo, abril y mayo. El aporte proviene del Fideicomiso de Desarrollo Agropecuario, que se financia con el 70% del impuesto inmobiliario rural. Gobierno de la provincia de Córdoba. La radio que siempre está.